ah pues si, ahi vienen ya las locas al fin llegaron las malas ahi vamos locas ay al fin llegamos y que les paso? mira que todos los chacomidos andan la hemos explorado 2 horas aquí ay no ahora nos vamos a hacer pis va a creer que un sargento los agarró los asostó los amagueó los castigó y ustedes les gozaron adiós tenemos nuestro Ken que no está más duro si ahi van usted es el Ken definitivamente adiós vamos chicos ahora si chicos vamos vamos ni modo ni modo las que si van a subir en vez de ustedes miren bien saluden la cámara adiós a grabar otra vez disculpe pues el le va a caer la cara por eso bueno bueno pedorros y pedorras quiero ver si se ve bien de aquí no 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 ¡Gracias! 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 Y la otra aquí ¡Gracias! 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 pasar, denle permiso pero la gente como disfruta con la vida escucha los gritos si, usted toda la gente así estaba ellos sí, mejor nos vamos para afuera ellos querían la foto disculpe disculpe van a tomar una foto gracias mis zapatos mis zapatos mis zapatos la mexicana da uno para que los andan tirando pues la mexicana yo los voy a recoger bueno entonces aquí qué es y aquí qué es yo creo que dijo la seguimos la filita, la filita, la filita, la filita la fila, 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 la fila ahí vienen los demás barbie se va a la televisión 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 mi amiga mi amigo eso te estaba preguntando a donde va tu amiga vuela es ahora esta potente pase chimi me arreglo el proyecto también eso arreglatelo ya te pego ok ay dios me tomaron todo mi cartel ay dios contales contales a todos adios 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 saludo hasta Diego anda ahí no me había dado cuenta ciego adios donde esta la barbie zapa allá viene atrás mirame llamala barbie acelera el paso acelera cariña asi hay ay 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 ¡Ay, perdidas! ¿No permito? ¡No permito! ¡No permito! ¡Tranidolo al tiento! ¡Tranidolo al tiento! ¡Hola, Ken! ¡Hola, Ken! ¿Es tu novio? ¡Hola, Ken! ¿Es tu novio? Obvio ¡Tranidolo al tiento! ¡Tranidolo al tiento! ¡Con permiso! ¡Con amor! ¡Ay, que sucia anda la cámara! ¡No, bebe, bebe! ¡Bebe, bebe, bebe! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bienes Tarzan! ¡Mira! ¡Bienes Tarzan! ¡Bienes Tarzan! ¡Bienes!